A la vanguardia en salud mental, así permanecen los profesionales del Hospital Departamental Ciclático Universitario del Valle con los espacios de formación y participación que les brindan a través del proceso docencia, servicio e investigación. Fundamentalmente lo que se hace es impulsar todo lo académico al interior del hospital. Además de esa coordinación, también se hace investigación. Dicho en otros términos, la apropiación social de conocimiento, es que todo el conocimiento que da una investigación se lleve a todas las personas. Entonces nosotros tenemos actividades para la comunidad, actividades para los pacientes y también actividades para la comunidad académica y profesional de la institución. Es así como el psiquiátrico del Valle se convierte en un escenario para fortalecer los conocimientos de sus colaboradores, el miércoles académico es una de las actividades que tiene este enfoque. Y ahí fundamentalmente se hace educación continua, apropiación social de conocimiento y se pone en reflexión y en discusión los últimos conocimientos de la medicina. Expertos en salud mental como docentes de las universidades con las que el Hospital Psiquiátrico del Valle tiene convenio y diferentes especialistas a nivel nacional e internacional son los ponentes de este espacio. Hay otra actividad que es llevada a cabo por el Departamento de Psiquiatría que tiene que ver con los profesionales de la disciplina psiquiátrica que se hace mensualmente y que es una actividad que se llama Gran Sesión. Y tenemos otro tipo de actividades que son los simposios. Con todos estos espacios, el Hospital Psiquiátrico del Valle le apuesta a fortalecer su equipo de colaboradores para brindar un servicio de calidad a los pacientes. ¡Gracias!